además juega a veces mano a mano con los delanteros este es el gaño de Verón a Botero sutil, elegante yo no pudo darse vuelta, nunca pudo darse vuelta Verón con la pelota, juega Verón Caldera, otra vez para Verón mete la pausa ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, Tricini! ¡No, no, Tricini! ¡Este es lo que hizo la bruja, Tricini! le tapó magníficamente la jugada a Bocelli y la mejor del partido la de Verón sobre Ramos ¡Mire, Brico! ¡Ah, es para ver la 1.000 B! ¡Uy, que lindo! ¡Veá como quedó Ramos! ¡Fue desarmado a marcar! ¡Pero dejáme de embromar! ¡Y justo a Verón! ¡Y justo a Verón! ¡Muy bien la bruja!